Un accidente de tránsito se registró este sábado en horas de la tarde a la altura de la vereda El Palmar, en el corregimiento del centro, cuando tres motocicletas chocaron entre ellas bruscamente, quedando como resultado una persona fallecida y cuatro más heridas, entre ellas dos menores de edad. Según las autoridades, el hombre víctima fatal de este hecho es un joven identificado como Camilo Melgarejo, quien luego del accidente fue trasladado hasta un centro asistencial donde horas más tarde, por la gravedad de sus heridas, falleció. Hasta el lugar del accidente llegaron seis unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para atender la emergencia.